Con relación a la campaña, con relación a nuestra página, que hemos tratado de trabajar con la gente joven a partir de los 18 años, hemos logrado que se incrementen este año por lo menos en 400 los donantes. 400 donantes más. Sí, hemos tenido 400 donantes más. El año pasado tuvimos 2.364 en todo el año, este año estamos a fecha 19 y ya contamos con 2.842 con el que acaban ustedes de filmar. Entonces digo, para nosotros es un orgullo impresionante saber que esta sangre, la sangre es vida, es un órgano vida en vivo la donación, que la necesitamos todos los días. Hoy mismo estuvimos evaluando en sala pacientes mayores que la requieren, pero también debemos decir que es un recurso absolutamente finito, que no podemos sacarlo de otro lado si no es por la buena disposición y buena voluntad de esos donantes altruistas, solidarios, que lo que más se van a llevar ellos hoy es esa conciencia tranquila, esa conciencia de haber cumplido, esa conciencia de haber salvado quizás más de 3 hasta 4 vidas. Y los controles que de una forma o de otra trabaja este servicio haciendo la parte de promoción de la salud desde el primer nivel de atención y también la vigilancia a lo largo y la continuidad de las repetidas donaciones que hacen cada 3 meses los hombres y cada 4 meses la mujer.